Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Señoras, señores, alumnos, muy buenos días. Damos inicio a la ceremonia conmemorativa del duzentésimo tercer aniversario de la Declaración de la Independencia Argentina. A continuación, se procede al izamiento del pabellón nacional y la bandera bonaerense. Lo hacen con la bandera argentina, el señor Intendente, acompañado por el señor Presidente del Honorable Consejo Deliberante Municipal. Las banderas permanecerán a media hasta debido al decreto de duelo ante el fallecimiento del expresidente Fernando de la Rúa. Respecto de la bandera bonaerense, la izan los alumnos de la Escuela de Educación Secundaria Nº 2, Emilio Valentín Alavedra, Bautista Correa y Maximiliano Santilli. 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 En la prosecución de este acto entonamos las estrofas del himno nacional argentino. ¡Gracias! Compartimos con los presentes en este día tan especial la oración por la patria. Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos. Nos sentimos heridos y agobiados. Precisamos tu alivio y fortaleza. Queremos ser nación, una nación cuya identidad sea la pasión por la verdad y el compromiso por el bien común. Danos la valentía de la libertad de los hijos de Dios, para amar a todos sin excluir a nadie, privilegiando a los pobres y perdonando a los que nos ofenden, aborreciendo el odio y construyendo la paz. Concédenos la sabiduría del diálogo y la alegría de la esperanza que no defrauda. Tú nos convocas. Aquí estamos, Señor. Cercanos a María, que desde Luján nos dice Argentina, canta y camina. Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos. Amén. Para referirse a la fecha que nos convoca, hará uso de la palabra la profesora Vanina Ledesma, a cargo del Departamento de Ciencias Sociales, perteneciente a la Escuela Secundaria Nº 2, Emilio Valentín Alavedra. Cada 9 de julio, Argentina se viste de fiesta y flota en el aire la emoción de sabernos soberanos en nuestro territorio. Y la nación halla los rasgos comunes que lo hacen parte de un solo pueblo, haciendo así eco del concepto que pretende englobarnos bajo un concepto más complejo, el de patria. Sin embargo, el proceso que condujo a nuestra independencia lo fue mucho más complejo de lo que se percibe aún hoy, con toda la carga de un revisionismo histórico que tal hecho demanda. Sin dudas, fue un hecho trascendental y que debemos honrar porque la tan preciada independencia política se lograba luego de un sinuoso camino iniciado en 1810 bajo los ideales de la Revolución. Un día como hoy en Tucumán, representantes de las provincias existentes para esa época en el actual territorio argentino cortaban los lazos que en calidad de colonia nos unían con España. Era el comienzo de un largo camino. Y como todo hecho histórico, se debe reflexionar a partir de nuestras preocupaciones del presente, porque somos protagonistas de una historia que se sigue escribiendo sobre las bases sentadas en el pasado. Invitando a la reflexión voy a retomar una idea expresada en un discurso aquí mismo, en esta plaza, en un acto como este. ¿Cuál es nuestra patria hoy y cuál fue antes, en tanto sigan quedando afuera de la bandera tantas personas que viven en la pobreza, en tanto queden fuera de su protección y las oportunidades no les alcancen? Es necesario ese planteo hoy y siempre, en tanto exista esta deuda social. Sucede que nuestra patria en 1816 obtuvo una independencia que no logró consolidarse en su total plenitud. Pero como toda patria joven, fue aprendiendo con aciertos y con errores. Luego de ese año, más de medio siglo demandó la consolidación nacional a fuerza de simbología, de crecimiento económico y poblacional, y de múltiples ideales plasmados en una constitución federal, a fuerza también de incluir a unos y de marginar a otros, al gaucho, al habitante de pueblos originarios, entre otros. También adoptando nuevas culturas y construyendo una identidad propia. Logrando de a poco una organización interna y una presencia a escala mundial. Argentina había ido más allá de su territorio y de su identidad, y logró crecer y pudo erguirse frente al mundo. Pero los desafíos permanecen y se complejizan del mismo modo que lo hace este mundo globalizado, en donde países como el nuestro mantienen una interdependencia con el afuera, mientras que las desigualdades hacia dentro de las fronteras se legitiman y amplían. De todos modos, en esta breve revisión histórica en la que la independencia y libertad se presentan, es posible afirmar que tenemos muchas herramientas para continuar con el sueño revolucionario, de autonomía y de soberanía. Y un capital humano potencial y tangible para lograrlo. No solo a escala nacional, también y en y desde este pequeño y hermoso lugar en el mundo que es Maipú. Y es aquí donde quiero dirigirme en representación de una de las pocas instituciones que siguen en pie a pesar de las vertiginosas transformaciones mundiales y de las crisis. Y es la escuela. Sin dudas es una institución que contribuye y contribuye a sostener y enriquecer la patria. Y aun cuando la bandera no alcanza para todos, la escuela sí lo hace. Y a veces lo logra erigiéndose como el mejor lugar para muchos. A veces el único. Recientemente en la última edición de la Feria Distrital de Ciencias, Arte y Tecnología, gracias a un excelente trabajo en equipo interdisciplinario, no solo de la escuela, también del gobierno local y de la referente de políticas socioeducativas, más de 80 trabajos reflejaron no solo la producción de conocimiento escolar, sino dejaron a la vista que hay ganas de seguir adelante, que en contextos difíciles, que algunos llaman crisis y otros de transición, se puede aprender y que las diferencias siempre enriquecen. Y eso también forma parte de la historia de un país que sigue adelante. Hoy incluso nos hemos congregado para festejar una fecha patria, homenajeando así las raíces de nuestra nación. Sin dudas, cualquier historiador coincidiría en afirmar que los argentinos seguimos dispuestos a construir una historia mejor, no más allá de las diferencias, sino a partir de ellas, en donde nación signifique todos nosotros. Muchas gracias. A continuación, finalizamos este encuentro con una actividad artística a cargo de la Escuela Rural Número 5 San Simón, donde el alumno Cirilo Medina interpretará con su guitarra las estrofas del himno nacional argentino. C par de las estrofas del himno nacional de Cámara ¡Gracias! 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 Renovamos el aplauso a Cirino Medina, el acompañamiento de su familia, sus padres, la señora directora Virginia Casamayor de la Escuela San Simón, Paraje San Simón. Se retiran las banderas de ceremonia con marcha Mi Bandera. Muy buenos días. Gracias por su presencia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!